Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas, en la voz de Cirley Delgadillo, desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49.25 Hola, hola, ¿qué tal, querida amiga? Espero que estés sonriente, porque el Señor nos regala un nuevo día. Ya nos encontramos a 29 de abril. ¡Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Ya el día de mañana culminamos este precioso mes. Pero vamos a disfrutar de la enseñanza que el Señor Jesús nos trae en esta mañana a través de nuestra hermana Elizabeth Acuña, desde Perú. Y trae como título, la oración intercesora por los hijos. Cuando yo aún era niña, en mi hogar paterno, presencié repetidas veces una escena que cautivó mi corazón para siempre. Hoy, esta escena se repite en mi propio hogar, porque estoy viviendo la misma experiencia que vivía mi padre en aquel entonces. Mi habitación estaba al lado de la de mis padres. Cada vez que tenía que ir al baño, debía pasar frente a su habitación. Ellos siempre dejaban la puerta abierta para que yo no tuviera miedo. Al pasar por allí, podía ver a mi padre de rodillas al lado de su cama. Varias veces lo vi llorando, hasta llegué a pensar que algo terrible le había acontecido. Un día, me animé a preguntarle por qué siempre estaba de rodillas y lloraba, a lo que él me contestó. Oro por ustedes, hijita querida. Ahora, suplicando a Dios que los cuide y agradeciéndole por cada uno. Le ruego al Señor que me ayude a ser un buen padre y a darles un hogar feliz. Ahora comprendo la necesidad de mi padre de orar y llorar. De las promesas divinas, hay dos que me animan a interceder por mi hijo en oración. Están en Isaías 49.25, que dice, yo salvaré a tus hijos. E Isaías 54.13, el cual dice, se multiplicará la paz de tus hijos. Dios considera la oración intercesora como una de las mejores formas de orar, más si es en favor de nuestros hijos. Hoy, cuando la presión social y de las amistades es fuerte, casi irresistible, las madres debemos interceder ante el Señor de rodillas diariamente. Nuestros hijos se necesitan de nuestras plegarias. Dios, mediante su Espíritu Santo, actuará en ellos y por ellos, sea que estén lejos o cerca de nosotras. El Señor velará por ellos, por sus necesidades y enviará a sus ángeles para protegerlos. Fueron muchas las noches que pasé intercediendo ante Dios por mi hijo, suplicándole que lo protegiera. Solo cuando llegaba sano y salvo a casa, podía conciliar el sueño. Hoy, mi hijo ya no está en casa, trabaja como misionero en Angola, África. Sin embargo, sigo intercediendo por él, presentando a Dios sus necesidades y a las de su familia. Querida amiga, la oración sincera y constante de los padres construirá una muralla alrededor de nuestros hijos. Oremos con fe y Dios enviará a sus ángeles para librarlos del poder de Satanás. No olvidemos orar los unos por los otros. Que Dios te bendiga en este día. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!